La comadreja colombiana que reapareció en una finca de agua luego de creerse desaparecida había sido reportada en una zona que la CBC ha venido trabajando y que está a punto de convertirse en una nueva área protegida. Se trata de 39 mil hectáreas de la serranía de los paraguas. La CBC además proyecta incluir acciones para la conservación de este pequeño mamífero en el próximo plan de acción. Esta publicación de la CBC registró la última vez que la comadreja colombiana había sido vista. En el año 2007 la CBC formuló planes de manejo para 18 especies amenazadas, entre esas la comadreja. En el libro quedó que hacía 19 años no se tenía un registro de esta especie, o sea que a hoy 2019, hacía 31 años, se describió que se había visto en la serranía de los paraguas, en el municipio del Cairo y en Chicoral, en el municipio de Dagua. Precisamente la CBC ha venido trabajando en la declaratoria de estos sitios como área protegida. Actualmente la CBC está en las etapas finales del proceso de declaratoria de 39 mil hectáreas de la serranía de los paraguas, que lo que nos va a servir es para conservar, entre otras, esta especie que se registró hace muchos años en esta zona. La declaratoria cobija los municipios del Cairo, El Dobio y Versalles. El departamento ya cuenta con más de 540 mil hectáreas con alguna categoría de protección y este trabajo adelantado en el valle, además de la restauración de ecosistemas y el aumento de coberturas boscosas, puede ser uno de los factores para la reaparición del pequeño mamífero. Este hallazgo permitirá redireccionar esfuerzos. Incluir estudios que nos digan cuál es el estado poblacional de esta especie y continuar con un monitoreo que nos diga cómo bien en qué estado se encuentra y qué acciones tenemos que tomar si el hábitat donde se encuentra hay que seguirlo mejorando, hay que conservar más áreas protegidas, además de las que tenemos en el momento, o qué nos dicen estos estudios. Estas intenciones se plasmarán en el nuevo Plan de Acción 2020-2023 de la CBC que se empezará a formular este año. Informativo CDC, otro compromiso con la región.